Miren quién está ahí atrás. El autor de los dos goles de los tres que le hicieron este fin de semana a Deportes Temuco. El invitado del día de hoy, con nosotros, Gustavo Lorenzetti. ¡Grande Lorenzetti! El deportivo Lorenzetti. ¿Cómo estás? Bien, bien. La verdad que muy bien, muy contento por lo que pasó el fin de semana. Fue un partido duro. Este Temuco es un rival que sabíamos que iba a ser complicado. ¿Y ahora piensan quizás con un bicampeonato? Paso a paso. Tenemos ahora un rival complicado en la próxima, que es San Luis en Quillota. Así que tenemos que hacer las cosas bien para seguir ahí arriba. Por suerte vino Mauricio y va a ser un aporte importante para nosotros. Es un jugador de mucha calidad. Colo Colo no es la excepción. Valdivia es un extraordinario jugador. Lo ha demostrado también dónde jugó. ¿Repitamos tu gol? ¿Quieres verlo? Fue un golazo. Los vamos a ver a través de la aplicación Modo Fútbol de Modestad. Apenas controlo, ya tenía decidido pegarle al arco. Una zurdaza. Sí. Bueno, por suerte se metió al lado del palo. La verdad que Gamonal había tenido una muy buena noche y lo pudimos vencer con ese remate. Colo. Muy bueno. En una palabra, lo que piensas acerca de Guillermo. Desde hace un par de meses que siento que es como un padre futbolístico para nosotros. Una pregunta. Tú ya nacionalizado. ¿Has pensado que con esta buena racha te puedan llevar a la selección chilena? No lo pienso. Creo que la selección chilena, sin palabras mayores, y creo que tiene un muy buen recambio joven de esa selección. Así que... ¿Quién sería el recambio? Felipe Mora, Nico Castillo, es otro. Si no te quieres perder ningún partido de este campeonato, ¿qué tienes que hacer? Descargar la aplicación Modo Fútbol de Modestad y así te enterarás de todas las noticias del campeonato nacional. Por ejemplo, goleadores, tabla de posiciones, equipos, partidos, horarios y muchas cosas más. Te dije, descárgala.